¡Felicam! 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 No será fácil, después de amarte tantas veces, olvidarte Si aún al verte solo quiero acariciarte, volver a amarte No será fácil aparentar que entre tú y yo nada ha pasado Si aún las huellas de tu amor nos han borrado, no será fácil No será fácil abandonar estas memorias que has dejado Acostumbrarme a que lo nuestro ya ha pasado Aunque yo sepa que a más nadie tú has amado No será fácil, no será fácil verte pasar y no poderte dar ni un beso Mirar tus ojos y saber que no hay regreso Reconocer que a tu pasado pertenezco No será fácil, no será fácil No será fácil No será fácil Contar las horas hasta ver la luz del día Amanecer en una cama tan vacía Amanecer en una cama tan vacía No será fácil No será fácil Pasar las horas sin poder Pasar las noches sin poder Hallar el sueño Calmar mi llanto Calmar mi llanto cuando surjan tus recuerdos No será fácil No será fácil No será fácil Abandonar esas memorias que has dejado Acostumbrarme Acostumbrarme a que lo nuestro ya ha pasado Aunque yo sepa que a más nadie tú has amado No será fácil No será fácil Verte pasar y no poderte dar ni un beso Mirar tus ojos y saber que no hay regreso Mirar tus ojos y saber que no hay regreso Reconocer que a tu pasado pertenezco No será fácil No será fácil No será fácil No será fácil ¡Erica! 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 ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¡Erica! Terminación de Erica 5717 Terminación de Erica 5715 La emotividad presente en el desafío de estrellas ¡Erica! 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 ¡Erica!